Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de coleccionismo. Hoy quiero hablaros de un juego que adoro y que me encanta, una saga hack and slash, que se llama Devil May Cry, seguro que ahora que estáis viendo las caraturas todos lo conocéis. Y bueno, os quiero mostrar mi pequeña colección que se basa en juegos de Playstation 2, mi consola favorita y Playstation 3, que como soy un viejo uno, pues es la más moderna que tengo, ¿vale? Y bueno, pues ahora os lo voy a ir enseñando un poquito y os voy a ir diciendo pues qué me parecieron, si fueron difíciles de conseguir y todas esas cosas. Y hasta tengo una figurita, que bueno, ahí la estáis viendo. Y no estoy muy seguro de si empezar en orden cronológico o cómo hacerlo, del cronológico de la saga o cronológico de cuando salieron los juegos. Creo que sí, creo que lo haré por según fueran saliendo. Así que vamos a empezar. En primer lugar, tenemos obviamente el primer juego, el que dio origen a todo, Devil May Cry, a secas. Y bueno, originalmente iba a ser un Resident Evil, afortunadamente nunca lo fue y se convirtió en una saga nueva, en Devil May Cry. Y ya os digo que a este juego lo adoro, es que es una pasada. Aquí tenemos pues una imagen de Dante abriendo las puertas con las pistolas. Creo que también hay otra carátula que es Dante con la espada o algo así. La verdad es que me gustan las dos, pero conseguí esta. Aquí tenemos pues imágenes del juego. Bueno, el lomo, como veis, muy sencillo de Playstation 2. Y esto es interesante porque siguieron así con toda la saga. Y está muy bien que hagan esto para que puedas tener toda tu estantería homogénea. Bueno, lo vamos a abrir. Y aquí estaréis viendo una pequeña tangación que me hicieron. Que cogí el juego no Platinum. Pero en el CD sí que me metieron uno Platinum. A ver si en algún momento lo puedo solucionar. No fue excesivamente caro. Si no recuerdo mal, costó unos 6 o 8 dólares. No estoy muy seguro. El manual viene en blanco y negro. Salvo las portadas que están en color. Está muy bien. Te viene aquí por los personajes principales. Bueno, está muy chulo, ¿vale? Y es un juego que sinceramente me encanta. Me parece que tiene 21 niveles, creo. Y bueno, es divertidísimo. Si no lo habéis probado, pues... Os lo recomiendo un montón. Vamos a seguir. Y ahora vamos con el pobrecito Devil May Cry 2. Un juego que todo el mundo odia. Sinceramente, a mí me gusta un montón. Vale que no es como el 1. Vale que por supuesto nunca va a ser como el 3. Pero es un juego divertido. Y creo que lo principal en un videojuego es eso. Que sea divertido. Aquí tenemos una versión de Dante... Pues como ya de adulto, ¿vale? Un poco emo. Eso sí que hay que reconocerlo. Y bueno, como veis aquí, pues en el lomo... También se ha dejado lo de... Que sea blanco y tal. Eso está muy bien. Aquí tenemos algunas imágenes del juego. Y este juego venía en dos CDs, ¿vale? En el primer CD utilizabas a Dante... Que me parece que eran 18 misiones. Y en el segundo CD usabas a Lucía... Que eran 13 misiones. Así que realmente tenías dos juegos en uno. Y bueno, aquí tenemos... Pues el manual de instrucciones... Que al igual que su primera parte... Pues viene en blanco y negro el... El interior... Y en color las portadas y contraportadas. Y bueno, de este pues quería enseñaros... Que tengo la figurita de Lucía, ¿vale? El segundo personaje que te puedes coger... Si coges el segundo CD. Me gusta mucho el personaje... Y me gusta mucho esta figura. Además es muy divertida de usar... Porque es... Como una especie de... No sé si decir ninja o algo así... Que lanza kunais... Y tiene las dos espadas estas... Y... La verdad es que mola un montón. A mí me gusta mucho este personaje. Me gusta mucho el juego. Pero... Ya os digo que todo el mundo lo odia. Seguro que Alucard está viendo esto ahora mismo... Y está diciendo... Te voy a matar. Pero bueno, ya fuera de bromas... La verdad es que a mí es un juego que me gusta... Y si os gustan los Devil May Cry... Pues si no os indigna... Probablemente os gustará. Pero... Sí... Yo entiendo las críticas que tuvo. Y vamos a seguir. Cuando hablamos de Devil May Cry... Creo que todo el mundo está de acuerdo... En que el mejor fue el 3... Y probablemente ya no les vuelva a salir un juego como este en la vida. Pero es que fue redondo... Es una maravilla... Sinceramente no conozco a nadie que no le guste... A diferencia de Devil May Cry 2... Creo que no debe tener ningún detractor. Pusieron toda la carne en el asador... No sé si por qué la cagaron en el 2... O por qué fue... Pero bueno, la verdad es que loco es una pasada. Esta es la versión... En la que solo te puedes coger a Dante, ¿vale? Y bueno, como veis... Pues en el lomo también hicieron lo mismo... La parte blanca... Para que te coincida toda la saga igual. En este además te incluía una demo del Monster Hunter. Y bueno, por dentro como veis... Tiene una serigrafía chulísima... La que se ve a Dante con... El mismo aspecto que en... Que en la carátula y que en el manual. El manual de instrucciones una vez más. Creo que sí. Está en blanco y negro... Pero bastante más chulo... En cuanto a diseño que el... Que los dos anteriores que os he enseñado. Y en color el... La portada y contraportada. La contraportada podemos ver a Vergil. Que en esta versión no se puede usar. Ahora os explico lo de en esta versión. Y aquí además pues te venía un... Pequeño catálogo... Con desplegable, ¿vale? Con los lanzamientos de Capcom en Playstation 2. De estos pues... Creo que he probado, si no todos, casi todos. Bueno, no miento. Este ni siquiera me suena. El Wizard of War in este. Y los Resident Evil, por supuesto que ninguno de los dos. Y bueno. Dejamos aparcado a Devil May Cry 3. Pero vamos a seguir hablando de ellos. Bueno, si os dais cuenta. Os he dicho antes varias veces en esta versión. Me refería porque Devil May Cry 3. Al igual que otras entregas. Tuvieron el... La edición especial. En la que podías cogerte a Dante. Y podías cogerte a Vergil. Pero esto no significa que Vergil tuviera una historia aparte. ¿Vale? O sea, simplemente era que cambiaba el skin de Dante. Por el de Vergil. Lo cual me pareció un poco cutre. Porque me hubiera gustado que hubiera tenido su propia historia. Pero realmente es jugar las misiones de Dante. Con el skill de Vergil. Bueno. La Galatula, pues como podemos ver. Ya salen los dos protagonistas. O mejor dicho. El protagonista y el antagonista. Por detrás es bastante parecido al... Al 3 normal. Aunque si no recuerdo mal. Este no sé por qué está en inglés. ¿Vale? Pero el juego está traducido al español. No sé por qué vienen en inglés estas partes. Y el manual de instrucciones también está en castellano. Aquí tenemos la serigrafía. Que en este caso no coincide con la portada. Sino con la contraportada. Y una vez más. Pues tenemos el manual de instrucciones. Con las portadas y contraportadas en color. Y en blanco y negro. Pues el contenido. Este manual de instrucciones. Es exactamente igual que el que os he enseñado. El 3. Cambiando solo la portada y la contraportada. Sinceramente los dos juegos son el mismo. Lo único que si queréis jugar con Vergil. Pues tendríais que tirar por la edición especial. Es más fácil de encontrar esta que la que os he enseñado antes. Pero el precio, creo recordar que era el mismo. Si no recuerdo mal, este costó de segunda mano unos 10 dólares. Puede ser o algo así. Y el otro cuesta 10 dólares también. Pero es muy difícil de encontrar. La versión que casi siempre suele haber en las tiendas es esta. Y vamos a cambiar ya de plataforma y vamos a la Play 3. Bueno, después del rotundo éxito de ventas que fue Devil May Cry 3. Tanto a nivel de crítica como a nivel de usuarios. Obviamente cuando cambiaron de generación. Salió Devil May Cry 4. El cual pues tenía muchas esperanzas. Sobre todo por la calidad gráfica. Me han hablado que de este también hay edición especial. Pero yo nunca jamás la he visto. Y bueno, si alguna vez la veo pues obviamente me la pillaré también. Y bueno, aquí lo tenéis. La serigrafía está muy chula. Vienen los dos protagonistas. Aquí me tienen un protagonista nuevo. Este que se llama Nero. Y este pues es Dante, ¿vale? Y aquí tenéis pues imágenes del juego. Como veis pues obviamente los gráficos han mejorado mucho. Porque estamos ya en otra generación. No obstante, la historia del juego pues no fue tan buena como la del 3. Y en general no fue tan bueno como el 3. Pero es que el 3 yo creo que no le va a volver a salir en la vida. Como veis, al igual que en el resto de la saga. Viene todo en blanco y negro. Excepto el portada y contraportada. La portada esta está muy chula. Vemos aquí al primer demonio al que te enfrentas. Que si no recuerdo mal se llama Veiral. El espíritu del fuego o algo así. O el dominador del fuego. No sé, algo del fuego era. Y bueno, pues la verdad es que es un juego que a mí me gustó. Porque me gustan todos los de Build My Cry. Pero hay que reconocer que no es para todo el mundo. Y cuando llegas a cierto punto se vuelve muy repetitivo. Pero bueno, ya os digo que a mí me gustó. No me parece que estuviese horriblemente mal. Aunque creo que en líneas generales está bastante mal valorado. Pero bueno, es lo que hay. Y os voy a hablar del último juego que también tuvo su controversia. Y por último aquí tenemos el reboot. Al que simplemente llamaron DMC. De Build My Cry. Y querían pues como reiniciar la saga Valen. De hecho habían cambiado incluso la historia de Dante. En todos los juegos te dicen que su padre era el demonio esparda. Y su madre era humana. En este ya pues gármelo un poco. Y el padre era el demonio esparda. Pero la madre ahora es un ángel que se llama Eva. Como no gustó nada. Descanonizaron totalmente este. Y por un juego como de una dimensión alternativa. Que bueno, los personajes son los que son. Porque sale Dante. Sale Vergil y todas esas cosas. Sale esparda. Bueno, no sale pero lo mencionan. Y bueno, quitando eso. Y que la estética te guste más o te guste menos. Es un juego muy bueno. Además me lo he jugado hace poco. Y lo he disfrutado un montón. Que hacía muchos años que no lo tocaba. También la cagaron bastante. En cuanto a la estética de Dante. ¿Vale? O sea. No se parece prácticamente nada al Dante que conocemos. Y puede ser porque en aquellos tiempos. Estaba muy de moda la saga Crepúsculo. Tiene un. Pues tiene un aire así. Un aspecto muy de Crepúsculo. ¿Vale? Que. Claro, no te acaba de cuadrar. No obstante pues la personalidad de Dante. Sigue siendo más o menos la misma. Así chulesco. Fue hoy. Un pelín prepotente. Pero. La verdad es que. Ya os digo. El juego está genial. Y por primera vez en la saga. El. No, perdón. Por segunda vez en la saga. El Peggy es de más 16. En todos los de Playstation 2. Ponía más 18. Excepto en el. Excepto en el 3. Que también lo bajaron a más 16. Nunca acabo de entender por qué. Y bueno. Aquí tenemos. El manual de instrucciones. Que bueno. Como veis. Pues es muy. Cortito. Y al igual que el resto de la saga. En blanco y negro. Salvo la portada y la contraportada. Aquí tenemos pues una imagen delante bastante chula. Serigrafiada en el. Blue Ray. Y bueno. Aquí pues ya. Cambiamos el lomo. Como veis. Aquí el lomo ya si que le pusieron. Con. Pues digamos. Como el. El resto del decorado. ¿Vale? Y bueno. Sinceramente. Si no le habéis dado una oportunidad. Porque no os gusta la estética. Os aconsejo. Que se la deis. Que tengáis la mente abierta. Que es un Devil May Cry. Impresionante. No es el 3. No es el mejor. Pero si os gusta la saga. Lo vais a disfrutar un montonazo. Espero que os haya gustado este vídeo. De coleccionismo. Sobre la saga de Devil May Cry. Y que os mole. Mi pequeña colección de este juego. Ojalá hubiera podido conseguir más figuras. Pero. Me tengo que conformar con la de Lucia. Y ya está. Siempre me habría gustado conseguir una de Dante. Pero bueno. Es lo que hay. Y tampoco está nada mal. Con los juegos he disfrutado muchísimo. O sea. Los de Playstation 2. Los he quemado hasta más no poder. Y ya os digo. Que si os gusta uno de ellos. Dadle al menos una oportunidad a los demás. Porque como mínimo. Os lo vais a pasar bien unas horas. Y eso sinceramente. No tiene precio. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Y os recuerdo. Que en este canal. Dejo siempre. Un corazoncito. En los comentarios. Así que no sé qué hacéis. Que no me estáis escribiendo algo ya. Ahí abajo. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.